A la verdad estoy pendiente con esta mía, boludo, es una cosa que... Hoy no estoy ni para volar aviones Tengo la capacidad para hacerte, boludo, el día de hoy... Es esto para cargarme acá No, en otras no se siente que se centrifugan los dirigentes de este En el medio plano no calienta la pila para nada Si, a través de la pila va a volar todo lo del resto No, por el tema de... Le saqué el timón El palo es... Se tiende a escorar así, después... Aquí es el torque, aunque medio abajo no debía ser tanto Por el le doy un poco en el timón El viento también La del otro es... ¿Cuál? La del otro es... Y después está toda la eliza afuera y todo el casco en el aire Por eso rinden más también Siempre hace mucho ruido como... Como en este acá te da... Yo te digo en el video te das cuenta de que al mina Porque la pilota la recorres rápido Ya, no es un palacio... Dos... Tienes un palacio...